Sala del Archivo Nacional del Sodre, y ya voy a saludar a Juan Campodónico para hablar un poco de esta muestra que se está desarrollando aquí. ¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? Buenos días, sí, muy bien. Muy contento de volver acá a la sala, que ha sido unos días que no estaba. Es una muestra que se inauguró en octubre y que va a ir hasta abril, o sea que estamos en el último mes y poquito, y ya me está dando nostalgia de que va a terminar, así que me encanta venir acá a este espacio impresionante del Archivo de la Imagen y la Palabra. Hablemos un poco del título, que es de la muestra, que es una frase de Zita Rosa, pero ¿por qué elegiste esa? Bueno, es una frase que Zita Rosa dijo en una entrevista. Yo la asamplié hace muchos años para hacer un tema de Bajo Fondo, que se llama Zita Rosa, en homenaje, y siempre me quedó resonando, porque él la usó para explicar su música. Obviamente no la improvisó esa frase en una entrevista, seguro que la escribió, porque es una frase poética. Y bueno, relaciona las tres músicas que son propias de acá, originales del Uruguay, la más vieja es el candombe, luego la milonga y luego el tango. Obviamente algunos de estos géneros compartidos con Argentina, pero bueno, es una explicación rapidísima, es en una frase esta trilogía de la música nacional, y él logró articular eso, como la santa trinidad de nuestra música. Probablemente no es una frase musicológica, viene un estudioso y te dice, bueno, no es tan así, porque bla, 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 pero en términos generales describe un poco los grandes afluentes de nuestra música. Poder hacer esta exposición y hacer una exposición seria, museística sobre la historia de la música popular uruguaya, fue una cosa que yo la tenía en mente, la charlábamos mucho con Andrés Torrón, que es el otro curador de esta muestra, pero habíamos detectado que a nivel público no había nada que referenciara, ningún espacio que referenciara a la música popular. Hay museo de artes visuales, museo de centro de fotografía y de todo, pero sobre música estábamos un poco a la intemperie, entonces este es quizás un primer paso a hacer esta muestra y que haya estado tan bien producida y con tanto tiempo de exposición, como para después soñar con una fonoteca o algún lugar, algún archivo que divulgue y muestre nuestra música y la historia de nuestra música que es tan rica. ¿Y cómo fue todo el proceso de la selección de los materiales, de la investigación para que luego, bueno, poder ver todo lo que vemos acá cuando venimos a visitar la muestra? Sí, nos basamos, hicimos una selección de 11 artistas con Andrés Torrón, que él tiene un libro que se llama 111 discos uruguayos y el 11 de Andado por ahí nos gustaba preservarlo para darle un poco de identidad también por el lado de él a su trabajo. Elegimos 11 artistas, obviamente hay muchos que quedaron afuera, nos pueden decir, bueno, no está el sabalero, no está los alimareños, pero bueno, nos parecía que por un lado eran muy relevantes, muy influyentes en esta... Ninguno era un purista, pero todos habían tenido que ver con el tango, milonga y candombe y eran algunos quizás que la historia los había ocultado, como, no sé, Pedro Ferreira, del cual casi no hay grabaciones, ahora se han rescatado, el centro de documentación musical rescató algunas grabaciones de Pedro Ferreira, escribió los candombes más lindos de los años 50, 40, de hecho, Rada siempre lo menciona como su maestro y Rada empezó cantando con Pedro Ferreira, ¿no? Y aparecer algunos de estos personajes que están un poco olvidados, Alberto Mastra, bueno, Lágrima Ríos, que ha sido muy reivindicada últimamente y que es una de las grandes voces del Uruguay, pero bueno, hicimos una selección de 11 que es arbitraria, pero se basa un poco en elegir lo más relevante y también algunos personajes que habían estado un poco ocultos o habían quedado ocultos por la historia. A mí siempre me encanta rescatar a Romeo Gavioli, que era el músico más popular de Uruguay en los años 40 y 50, como si fuera una especie de Jaime Rosso, o no te va a gustar de hoy, y que hoy en día muy poca gente, solo los veteranos se acuerdan de él y tiene temazos que todo el mundo conoce, baile de los morenos, pero nadie conoce la figura de él, que tuvo una vida estrepitosa, terminó tirándose en un auto por las colleras a la andilla y para abajo, en fin, un rockstar de la época, pero con una producción musical muy interesante, fue el primero que hizo una orquesta típica de tango, con tambores de candombe, que tocaban los silba, que eran los abuelos de estos silba, que ahora son de 40 y 80. En fin, hay personajes muy interesantes, Alberto Mastra, un gran compositor, como el que inauguró la figura de cantautor en Uruguay, allá por los 40, es el más viejito de todos, y bueno, de repente, Alfredo Citarroza, que es ineludible, es una de las figuras más grandes, bueno, Amalia de la Vega, que Citarroza la citaba a ella como su maestra, y Manolo Guardia, un tipo que fue un vanguardista del candombe beat y de todo eso, que después desarrolló Jaime Ross, Mateo, Lofatoruso, pero hay un antecedente de eso, que es Manolo Guardia, un montón de personajes donde en la exposición primero te enterás, hay una semblanza sobre cada uno, de la importancia de cada uno, a nivel histórico y musical, y después también podés escuchar, en el subsuelo de esta sala, que es muy amplio, no se imaginen, hay una sala de escucha, hay una línea de tiempo que comenta todo el siglo XX, no quisimos llegar a nuestra generación, porque nosotros también somos músicos, y era como un poco incómodo, pero el músico más joven de la muestra es Jaime Ross, que el otro día aparte estuvo viendo la muestra, estaba muy emocionado, así que nada, nos quedamos muy contentos que le gustara tanto la muestra. Juan, muchísimas gracias, no te despido, porque nosotros nos vamos a quedar por acá, pero cerramos desde acá, desde la muestra, invitamos a todos los que quieran venir, acercarse, a recorrerla, que la verdad que vale la pena. Queda muy poquito, hasta el 5 de abril, este último mes, los jueves vamos a hacer escuchas de discos, vamos a hacer como eventos especiales, y el último día vamos a hacer una gran fiesta de despedida de la muestra, que la verdad que estuvo 6 meses, nos encantaría que quedara fija, pero bueno, vienen otras cosas, pero bueno, esto seguirá por otros carriles, esta, no sé, búsqueda de las raíces de la música rioplatense. Ahí teníamos a Juan Campodónico, volvemos con ustedes. Nadia, así como decía Juan, que eran parte de la música, de la cultura uruguaya, como músico, integrante de Pechote Asesino, aquí tenemos a otro integrante.